¿Qué les decía? Si se destruye el sistema de partidos... Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El saludo también a la teleaudiencia. En este momento se realiza la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores en donde se está debatiendo sobre las urnas electrónicas. Prácticamente se abrió un debate teniendo en cuenta que los senadores del oficialismo colorado están en contra de las urnas electrónicas porque ellos dicen que no confían en este sistema electrónico. Pero también algunos senadores como el senador Sergio Godoy manifestó que sería una maniobra también para evitar la implementación del desbloqueo de listas en las próximas elecciones municipales. El senador Fernando Silva Facetti del PLRA dio duras acusaciones. Él dice que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estaría maniobrando para que no se utilicen las urnas electrónicas y a partir de ahí para que no se implementen el desbloqueo de la lista sábanas. El desbloqueo de la lista en los próximos comicios. En este momento está hablando el senador Juan Carlos Galaverna y él también es uno de los senadores que está en contra de las urnas electrónicas y está también dando serias acusaciones. Él dice que la licitación para la compra de las urnas electrónicas se suspendió porque supuestamente la licitación está amañada y acusó concretamente a Luis Alberto Mauro y a Lubetik de estar detrás de este proceso. Vamos a escuchar lo que está señalando el senador Galaverna. Con lista desbloqueada no va a cambiar absolutamente nada en la constitución de los cuadros de representación, ni en diputados, ni en el Senado, ni en las juntas departamentales, ni en las juntas municipales. Las listas serán propuestas por los movimientos internos de los partidos. Se dividirá en las internas de cada partido. Es lo que está señalando el senador Juan Carlos Galaverna. Hay que mencionar que se abrió el debate sobre las urnas electrónicas. También hay que decir que en el orden del día hay 17 puntos, pero el punto más importante es el que está en el punto número 11, que tiene que ver con la propuesta del Poder Ejecutivo de ampliar el déficit fiscal en el presupuesto 2020, Carlos. Gracias, Clarita. Muy amable. Nosotros volvemos en instantes.